Docomundo RD presenta Fragmento de la historia Hoy hablaremos sobre Salomé Ureña Díaz de Enríquez Nació en Santo Domingo el 21 de octubre de 1850 Fue hija del abogado y también escritor Nicolás Ureña de Mendoza Y Gregoria Díaz de León Quien junto a su abuela y tía maternas Dieron a su hija sus primeras lecciones educativas A temprana edad entró en contacto con la literatura Su padre le enseñó las obras clásicas de autores españoles y franceses Que ayudaron a la joven Salomé a desarrollar su propia carrera Y el arte de la declamación junto a su hermana Manuela Recitando en español, francés, inglés y latín Comenzó a escribir versos a los 15 años de edad Publicando posteriormente sus primeras obras a la edad de 17 años Con una huella característica de espontaneidad y ternura En 1867 publicó sus primeras obras bajo el seudónimo de Hermanita Nombre que usó hasta 1874 En la vida familiar se casó con el doctor Francisco Enríquez y Carvajal Con quien procreó cuatro hijos Tres de los cuales brillaron posteriormente durante comienzos Y mediados del siglo XX con luz propia El primero de los hijos fue Francisco Noel Enríquez Ureña El segundo Pedro Nicolás Enríquez Ureña El tercero se llamó Maximiliano Enríquez Ureña Y por último Salomé Camila Enríquez Ureña Salomé Ureña fundó el Instituto de Señoritas el 3 de noviembre de 1881 Y graduó 14 maestras en dos años Salomé ha sido reconocida tanto en el país como en el extranjero Por la crítica de su época Como una escritora clásica de versos de largo aliento Dedicada a escribir poesías sentimentales Mi pueblo Ecológicas El ave y el nido Y patrióticas Ruinas A mi patria 27 de febrero Ofrenda a la patria Y el tema de la identidad patriótica Docomundo R.B. Ha presentado Un fragmento De la historia Al cumplirse hoy 21 de octubre del 2017 167 años Del natalicio De Salomé Ureña De Enríquez De Salomé Ureña 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 De Salomé Ureña